Chacatá, chacatá, vamos a jugar. ¿Qué se siente sin picarse? ¡Ojo! ¡Ojo al ojo! Chacatá, chacatá, ese chiste saber en mi mami no se sabe a esas dos detenciones, es más vieja en mi papi. ¡Y soporta! Chacatá, chacatá, ¿qué se siente saber, Diana? Que a tu mamá jamás le podrán hacer un tramplante de cabeza. Chacatá, chacatá, ¿qué se siente saber, Don Harry y Diana? Que Diana es una niña tan pequeña y ya le ponen cachos, y Don Harry es un adulto, que le ponen 50 cachos al mes. ¡Y soporta! Pero no, amor, tú y soporta. Chacatá, chacatá, ese chiste saber si mi papi no eres nadie. Y soporta. Chacatá, chacatá, ¿qué se siente saber, Johanna, que no te van a regresar? Ah, chacatá, chacatá, ¿qué se siente saber?